Hace unos meses, Nintendo anunció que muchos de los títulos de la saga Final Fantasy llegarían a Nintendo Switch, encontrando auténticos clásicos como Final Fantasy VII, IX, X, XII o XII Zodiac Age. Esta noticia, que a simple vista parece no tener mayor importancia, esconde una larga historia detrás, la que supuso una de las rupturas más dolorosas de la historia de los videojuegos. Para entender bien la magnitud del anuncio, debemos recordar que Final Fantasy nació en Famicom y todas sus entregas se lanzaron en exclusiva en las plataformas de Nintendo hasta su sexto capítulo. Tras eso, la saga dio el salto a los circuitos de PlayStation con Final Fantasy VII y desde entonces no hemos podido jugar a ninguna entrega numerada en las consolas de Nintendo, porque aunque se han lanzado multitud de spin-offs e incluso remakes de los primeros juegos, desde la aventura de Cloud en adelante, la saga principal ha permanecido totalmente alejada de Nintendo. Probablemente lo más destacable de todo esto es que el mencionado Final Fantasy VII, uno de los títulos que llegarán próximamente a Switch, se concibió originalmente como un juego de Super Nintendo y posteriormente de Nintendo 64, por lo que se podría decir que están saldando cuentas pendientes de más de 20 años, ya que por fin tenemos la oportunidad de disfrutarlo en una consola de la compañía de Mario, tal y como estuvo planeado originalmente. En su momento, Squaresoft se puso manos a la obra con el desarrollo de la séptima entrega, justo después de finalizar Final Fantasy VI. De haberse seguido el plan original, Final Fantasy VII hubiese sido un juego con un aspecto gráfico muy similar al de la querida sexta entrega, con personajes cabezones, sprites y enemigos bien detallados, pero sin animaciones. Sin embargo, la historia quiso que en 1994 la compañía se dedicase en cuerpo y alma a uno de los proyectos más ambiciosos e irrepetibles jamás realizados, Chrono Trigger, una aventura en la que unieron fuerzas con Enix y con Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. Además de resultar en el que seguramente sea el mejor JRPG de todos los tiempos, su desarrollo provocó que la creación de Final Fantasy VII se tuviese que posponer hasta 1995. Con los avances técnicos realizados durante este periodo de tiempo, el estudio consideró que sería buena idea darle un aspecto visual parecido al que tendría Super Mario RPG, es decir, creando los personajes con polígonos para luego convertirlos en sprites. Sin embargo, con el anuncio de Ultra 64, la consola que se acabaría convirtiendo en Nintendo 64, Squaresoft le dio una vuelta más al proyecto, para hacer un JRPG de nueva generación con un aspecto completamente tridimensional, lo que nos lleva directamente hasta el apartado gráfico de esta entrega que todos conocemos. En ese momento, el nuevo Final Fantasy fue anunciado como uno de los grandes exclusivos de Nintendo 64. Además, la compañía mostró una demo técnica con los personajes de Final Fantasy VI con un aspecto gráfico completamente tridimensional, lo que ayudó a elevar todavía más las expectativas. Sin embargo, la decisión de Nintendo de seguir utilizando cartuchos, cuando la competencia ya contaba con CDs, hizo que Squaresoft decidiese cancelar el proyecto en la consola de 64 bits, para llevarlo a PlayStation y así crear, sin limitaciones, el ambicioso juego que tenían en mente, convirtiéndose en uno de los mejores JRPGs de la historia y en una leyenda de los videojuegos. Este movimiento y la pérdida de una saga como Final Fantasy provocó un enfado monumental en Nintendo, lo que llevó a romper relaciones con Square de manera categórica. Los rumores de la época afirman que Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, dijo en una reunión si nos estáis abandonando, no volváis nunca. Y así ha sido durante varias décadas. Sin embargo, el tiempo lo cura todo, o eso dicen, y con el paso de los años y la marcha y posterior fallecimiento del presidente Yamauchi, ambas compañías han acercado posturas y han llegado al esperado acuerdo de que los principales videojuegos de Final Fantasy durante los últimos años por fin lleguen a una consola de Nintendo, una larga cuenta pendiente con los fans que ahora, más de 20 años después, por fin quedará saldada. ¡Gracias!